Está a punto de salir el tico, saludo para toda la comunidad costarricense, ahí está su gallo, ahí está el rey amador del tico, y para que ustedes se entiendan y comprendan amigos un poco más de lo que es la crono individual, aquí preparó el rey de GPS, un reportaje sensacional, vamos a escuchar qué es la crono individual en una prueba de estas, vamos con Ibeki Aguas.